¡Buenas a todos queridos muchachadas! Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. ¿Ustedes saben qué sucedió? El 13 de julio del 2014 se llevó a cabo la final del mundial entre Argentina y Alemania. Luego que salimos campeones del mundo, en 2022, este partido obviamente que sigue doliendo. Yo creo que este partido de Argentina con Alemania, que no quiero spoilear, calculo que hubo una persona que vive una tapita de Coca-Cola, si no todo el mundo este partido lo vio, no pensé reaccionarlo nunca en mi vida, pero siento que hay que ver ese partido de vuelta, creo que hay que analizarlo, creo que hay que entenderlo y entender por qué pasó lo que pasó. Una Argentina que venía a ganarle en la tanda de penales a Holanda, sin goles y una Alemania que venía como principal candidata para esa final, obviamente, ganándole a Alan Fritiona por 7 a 1. Vídeo que ya reaccionamos en este canal. Muchachos, quiero que repasemos esa final de vuelta, quiero que la veamos una vez más. ¿Por qué? Porque yo la final desde que la perdimos completa no la vi. Y un resumen de 20 minutos detallado, tampoco. Obviamente que la final la tengo en mi cabeza, obviamente que el gol lo tengo en mi cabeza y todo lo que sucedió más claro lo tengo en mi cabeza, pero quiero repasar esa final. Quiero que hablemos de las polémicas, quiero que hablemos de los cambios, quiero que hablemos de lo que pasó y quiero, y creo que estamos de acuerdo que me digan, de que seremos campeones del mundo. ¿Esta final duele menos? Y les hago una segunda pregunta. ¿Firman ganar esta final a cambio de no ganar la de Qatar 2022? ¿Por qué era una final ganarla contra Alemania, el máximo rival argentino, por lo menos en mundiales? Hablo de mundiales. El máximo rival argentino en mundiales y además en el suelo del clásico rival de toda la vida. Creo que el contexto era ideal para que Argentina corone este partido. Alemania formó con Neuer, Lamb, Boateng, Hummels y Howledes. En el medio jugó Kramer, Shubank, Staiga y Müller, el gran verdugo lamentablemente de Messi. Ozil, Kroos y de nueve, el único nuevo del equipo, el señor Milo Lamp-Klose. Por el lado de Argentina formó con Chiquito Romero, igual Zabaleta, Demichelis, Garay y Marcos Rojo. En el medio, Macherano y Biglia. Arriba, Enzo Pérez, Lavesi y Messi. Y de nueve, también el señor, el gran goleador argentino, Gonzalo, el Pipa y Guay. Voy a ponerme del otro lado y voy a reaccionar al partido de Alemania con Argentina. Llegó en esa casaca de la selección. Del uno al diez. Nivel de facha de esa casaca. Sean objetivos. Para mí, diez. Camisetón. Argentina tenía la baja, la baja durísima de Ángel Limaría, obviamente. Limaría no llegó al partido, obviamente. Nunca se puede recuperar. De la elección con Bélgica, no pudo estar ni con Holanda ni con Alemania. Como le decía, Noia, Howardes, Hummels, Jovan Steiga, Ozil, Klose, Müller, Lamm, Kroos, Boateng y Kramer. Los once de Joaquin Le. Y Argentina, obviamente, como dije antes, Romero, Garay, Biglia, Pérez, Higuaín, Messi, Macherano, Demichelis, Rojo y Lavesi. Los once de el gran pero gran técnico Alejandro Sabela, que en paz descanse. Argentina que venía de en mundiales enfrentar a Alemania en el 86 y ganarle. En el 90 perder la final. En el 2006 perder por Peláez en cuartos. En 2010 perder en cuartos 4 a 0, una paliza descomunal de los alemanes. Y encontramos nuevamente Alemania tercer mundial consecutivo en la final de Brasil 2014. ¡Pipa al pipa! ¡Ahí va el pipa! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Oh, señoras y señores! ¡La pelota que no sale! ¡Ovis al pipa! ¡A buscarla para que se venga la Argentina! ¡Ahí la tira la pulga! ¡Ahí va Messi y le va a ganar a Hummels! ¡Ahí va la pulga! ¡Ahí va la pulga! Amigo, ¿cuánta gente hay en el área de Alemania, boludo? ¡Ajate de joder! Son 30 tipos, boludo. Llega Enzo Pérez, fue el segundo palo. Y no pudo el pocho de la Messi. ¡Viglia! Y si te gustó, pegale. ¡Viglia! Amigo, hacía ese gol Viglia y explota el mundo futbolístico. Y durante muchos años, esta jugada puede haber sido uno de los puñales más grandes en la historia de la Selección Argentina. Posta. Posta, lo digo. Posta. Atención, que pensaba el pipa está balitado. ¡Higuaín, Higuaín, Higuaín! ¡Higuaín, Higuaín, Higuaín! ¡Higuaín, Higuaín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pipa, PIPA! Le cayó del cielo la pelota al… Es increíble lo mal que la agarra. Es increíble lo mal que la agarra la pelota. Es increíble lo mal que la agarra. Litando a todo el mundo, Gottain. ¿Cómo no entró esa bocha? ¿Alguno pensó cuando Higuaín errovó esta pelota, listo, ¿la perdimos? Pues hay gente que suele ser como medio catastrófica, tipo. Catastrófica. ¿O no? gente que piensa tipo que por o sea cuando ocurre algo muy cuando te regalan algo automáticamente y no lo aprovechás perdés en la vida en general que buena pelota y upside 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 no vale no vale uff amigo fue un pase increíble posición adelantada la besi está el tipo en el área algunos tegos lo gritó algunos tegos lo gritó yo lo grité amigo yo lo grité yo lo grité no lo vi upside 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 tanta la emoción del partido que no analizaba las líneas está recontra habilitado amigo se retira muy mareado Kramer que choca terriblemente no me acuerdo con quien con el choque con la convulsión cerebral que tuvo le pido a la sienda capitana Lam le pido a Tajara Neuer lo felicitó a Müller y su compañero es Thomas Müller todo eso en en cuestión de segundos según fuentes de Valentín Torres Seurle Pocho le quedó para la pula ahí va Messi 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 era buenísima la que intentó ser Messi la quiso poner entre dos alemanes para el Pipa que entraba solo como está rompiendo desde el medio cortando atravesando la la cancha con mucha determinación Messi Schüller atrás viene el remate Schüller Romero Romero señores Chiquito viejo nomás Messi 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 Y no salía Closet Y en el centro Palo Señores nada, después levanta la banderita Gracias Barba Esta línea estaba en offside Ya no valía Parece incomprensible como Rossi Terminó el primer tiempo señores Terminó el primer tiempo Partido peleado, hubo varias para Alemania Hubo algunas para Argentina Está bien en 0 a 0, puede ser O quizás puede ser un 1 a 1 Pero nos vamos sin goles al segundo tiempo Entra el curagüero Sale ese quien la vez y el Kun Que todo el Mundial tuvo molestias No estaba al 100% La línea, a ver la línea chicos El hombro, los pies están habilitados El hombro, el hombro le están cobrando Le están cobrando literalmente el hombro Le marca posición adelantada al Pipa Biglia La metió para Messi, está habilitado Ahí va Messi Señoras y señores Saque de arco Que bufado que estamos Por Dios Ay, ay, que cerca estuvo Por favor amigo Esa jugada de Messi El No voy a decir el 99 El 100% de la vez es gol Como mierda No entró Vamos Argentina Nada Por el otro día que entra esta noche Polémico que le resumen No aparece el penal que le hacen Higuaín, ¿no? Muy polémico en este resumen, ¿no? Totalmente tendencioso No se ve el penal que le hacen al Pipa Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Penal viejo Penal Exceso de aplicación de fuerza Penal Aplicación de fuerza de medida Lo dice el reglamento Penal Chorros Esto es penal Porque el jugador no ve la pelota El arquero va Y cuando salta Pone la rodilla E inhibe Inhibe Al delantero De poder tener la pelota No se la gana en buena ley Salta Y con el rodillazo Lo tumba No está viendo el arquero Higuaín Salta Y el rodillazo Lo inhibe Si el jugador quería saltar O algo para el rebote No puede Esto es penal Mirá Esto es penal ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ladrón de mierda Rizoli Ladrón Ladrón Ay, qué mal La agarró Kroos Amigo, horrible Que la agarre así Kroos Rarísimo Se va a Kroos Todo lo que sigo Hace mucho tiempo Cada vez Que veía a Gotze Me agarraba un odio En mi corazón Chicos De verdad Se lo juro, boludo Está mal odiar Está mal odiar Amigo, está mal odiar Porque al fin y al cabo Gotze hizo su laburo Pero a mí me pasaba Que cada vez que veía a Gotze A mí me agarraba un Odio en mi corazón Difícil de explicar, amigo Hasta que por fin La área se cerró Cuando levantamos la copa El 18 de diciembre Pero durante mucho tiempo No puede haber No puede haber un partido, amigo Si en un partido estaba Gotze Prácticamente me daban ganas De sacarlo, boludo Cuando vi la supercopa esta De UEFA Entre el Madrid Y el Eintracht de Frankfurt Que estaba Gotze, amigo Tiene una bronca Vendo ese partido Tiene una bronca Ver a Gotze Y en la cancha, amigo Me quería morir Pero Gotze es mesista, amigo Todo Pero a mí me dio una bronca Verlo terrible Aquí tenemos alargue Hay alargue Alargue nomás Habría que analizar Porque a Pollo Viñoro Le dice Getze No sé, amigo Llamaba Gotze No se me dice Getze La está buscando para acá Getze La metió para Schur Le remate Romero Romero El uno nomás El uno Cuando entro Gotze En ese partido Me acuerdo patente Que mi primo me miró Y me dijo Este lo hace No le olvido más Las ganas de pegarle Una piña Fueron totales Que hijo de Remilput Lo fajaste, amigo ¿Cómo? ¿Lo fajaste a mí o no lo fajaste? ¿Le rompiste la cara a ese Gil? ¿A tu primo lo fajaste o no? Que vaya a Palacio ¡Palacio! 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 ¡Señora! ¡Sí, señores! Es increíble, amigo Definitivamente en la final Estábamos mufados, amigo Todo de las claras No metimos una Hay saque de arco Para Alemania Lo demás tiranó ¡Uh! ¡Pede machi! ¡Pede machi! Este es un segundo tiempo Alargue lo veo Solamente porque somos campeones del mundo Si no, no veo ni en pedo Este es un segundo tiempo Solamente porque sé Que tenemos la Copa del Mundo En nuestra casa Si no, no miro ni en pedo Este es un segundo tiempo ¡Biglia! ¡Ah! ¿Qué le cobra, amigo? ¡El tiro libre! Corresponde Alemania ¡Ah, está tremenda, amigo! Miren cómo cobró Juvank Steiger Patá de Maccherano antes Ahora patá de Maccherano y Biglia Y ahora el Kun ¡Pum! ¡Iba bueno! ¡Pegue Kun! ¡Jurle! Dios Dame paciencia ¡Corre Maccherano! ¡Jurle! ¡Saca al centro! ¡Götze! ¡Se dio la Cifernada! ¡Amigo, es increíble! ¡La bronca que te ha vestido el de mierda, amigo! ¡Es increíble! ¡Centro del Jurle! ¡Es increíble cómo ese centro de mierda! ¡No lo pueden parar! ¡Cómo no corta el centro, amigo! ¡Cómo no cortan el centro! ¡Mache ahí! ¡Zabaleta los dos que le dejan tirar el centro a Jurle! ¡Y de Michilis! ¡Eh! ¡Y Garay! ¡Que los agarra mal! ¡Los agarra muy mal! ¡Está solo, Götze! ¡Amigo, no hay que lo marca! ¡Saca al centro, Götze! ¡Señoras y señores! ¡Gol de Alemania! ¡Apareció Götze! Pues alguien te va a decir, Chiquito Romero, responde mal. Banco que para mí, dentro de todo lo que se puede decir, cubre el primer palo, que no está mal. Pero pueden haber sacado el brazo para tapar el remate. Pero aún así, ese centro en el área no les puede entrar tan solo, amigo. No puede estar tan solo Götze y que de Michilis y Garay no lo toquen, amigo. No puede ser. Es inentendible. ¡Que faltan ocho! No puede definir así, amigo. No puede parar de pecho y definir. Y otra cosa que hay que reconocer. Götze hace un golazo de la concha de la lora. La para de pecho como un fenómeno y define cruzado como un fenómeno. Es un golazo. ¡Gol de Alemania, Götze! En este momento que Chiquito Romero, en todo el Mundial, en todo el mundo es Chiquito Romero. ¿Sabes cuántos goles recibió? Cuatro. Lo mismo que recibió Armani en un partido contra Francia. Entonces, no se da para la leche. ¿Sabes bien? ¿Sabes bien? Que Romero hizo más cosas en la selección que Armani. Si vos querés decir simplemente que es campeón del mundo él y Romero no, es verdad. Pero en la selección, Romero es más que Armani. Para mí sí. Ven, a ver. Yo reconozco que ahí Romero hace mal. Fíjense que se tira para la derecha. Se tira para la derecha. Y puede haber sacado la mano con la zurda y quizás tapar el remate. Pero aún así, ¿vieron dónde recibe, amigo? Es complicado. No es fácil. No es fácil. Es culpa del muerto de De Michelis que lo dejo solo. Una gallina arruinando un Mundial. No me extraña, burrito. En el 98 cambiazo 2006. Y así hay muchos. Tres minutos más el descuento le quedan. No entregó para Messi. Messi. Dos minutos nada más. Dos minutos, mercenario. Ahí dice, me va a poner. Messi. Ahí va Messi. Messi. Saque de Arco. Voy a decir algo. La gente que rompía las pelotas con Messi en esta jugada que decía, ¿Era centro? Son íbamos pelotudos panqueques de mierda que en ese momento decían que era arco. Era arco, amigo. Era arco. En esa jugada era arco, amigo. Como una Pi Centro. Panqueques. Me parece una discusión pelotuda. Los jugadores no daban nacer a minuto 115. Tremenda final se jugaron todos. Era la Alemania que goleó 7 a 1 a Brasil. Sí, sí, van con la bronca con Higuaín o Palacios. Pero después ningún reproche. Conmigo Machado en esa conferencia. Post partido. Se vaciaron. Bueno, Neuer, guante de oro del Mundial. Messi, mejor jugador del Mundial. Les pido, por favor, que en los comentarios pongan si algunos tan pelotudos que piensan que jugó mejor el Mundial James Rodríguez. Por favor, dígamelo. Así que en los comentarios lo puteo también. La entrega de la Copa del Mundo. Sí, sí. Partido bárbaro, ¿verdad? Igual. Alemania. Esta es la premiación para el campeón del mundo, chicos. Señores, esta fue mi reacción. Fue mi opinión. Fue, ¿cómo había el partido de vuelta? Obviamente yo creo que Argentina ese partido lo jugó de igual a igual contra Alemania. Creo que los dos tuvieron cosas para dar. Creo que Alemania llegaba mejor momento. Alemania no venía a un suplementario como tuvo que jugar Argentina antes de jugar. Tuvieron un suplementario en semifinales con Holanda. Nosotros. Y ellos lo tuvieron con Brasil, que le ganaron, le metieron cinco goles en el primer tiempo. Tuvieron más tiempo para descansar. Creo que, y voy a decirlo sin temor a equivocarme, estoy seguro y convencido de lo que digo. Para mí, si Di María jugaba esa final, Argentina era campeona del mundo. Porque Di María estaba a un nivel tremendo en ese año. Estaba a un nivel soberbio en el Real Madrid, que era campeón de la Champions. Di María fue clave y fue la figura en la final, volviendo locos a todos los centrales del Atlético de Madrid. Lamentablemente Di María no estuvo. Lamentablemente no se pudieron dar los goles. Estaba la Messi, no pudo hacer un gol. Entró el Guay, no pudo hacer un gol. Estuvo Palacio, no pudo hacer un gol. Tampoco Messi pudo hacer el gol. Argentina hizo todo lo que pudo por ser campeón del mundo. Dejó hasta el último. Se vació, como dijo Macherano en esa conferencia con un periodista después del partido. Lamentablemente era un dolor que teníamos en el alma, pero que gracias a Dios se pudo sanar siendo campeón del mundo ocho años después. Muchachos, gracias a todos por ver este video. Muchísimas gracias. Y quiero que vean en los comentarios, no a modo de discusión seria. Pero si tuvieran que decir, en la jugada del gol, ¿quién tiene más culpa? ¿El arquero o la marca? Si quieren no pongan el nombre de un central u otro. ¿Por qué es Zabaleta, Macherano, que no paran el centro? De Michele y Sigaray, que son los dos centrales que están al lado de Gotze. Para ustedes hay más error. ¿De la marca o del arquero que se tira por un costado y Gotze le defina al otro lado? Déjenme en los comentarios porque hay una duda instalada y quiero alguna vez poder resolverla. Déjenme en los comentarios, pónganme partidos que quieren que yo reaccione. Y recuerden que este partido lo reaccionamos porque se cumplieron nueve años de esa fatídica final en Brasil. Chicos, los quiero mucho, espero que estén muy bien. Y gracias por todo el aguante y espero que tengan un grandísimo día. Chau, chau. Chau. Chau.